Como es un partido totalmente democrático, pues todos nuestros candidatos o nuestras candidaturas se eligen por las personas inscritas y actualmente en Linares tenemos dos candidaturas. Una que lleva la compañera Cati Ponce Lanza, que se llama Avanzar Linares, y otra en la que yo me presento a candidata a la alcaldía de Linares, que se llama en Linares sí Podemos. Cada una lleva una argumentación con nuestro programa político y los inscritos de Podemos van a poder elegir quién va a ser su candidata, y en este caso es candidata, porque ambas somos mujeres, a la alcaldía de Linares como Podemos. Total, un proceso totalmente democrático y que vamos a estar pendientes. El día 6 de febrero se sabrá definitivamente quién va a ser la candidata de Podemos a las elecciones municipales. Cogen las listas, votan los candidatos y se votan a ocho. La cabeza de listas, o la candidata a la alcaldía, más siete personas más, que pueden ser personas de la misma lista o personas de la otra lista, o como hay gente, personas que están fuera de otras listas que se diría que es lista blanca. Ese es ahora mismo el proceso que tenemos. Gracias.